Y ahí, esas personas se han hecho su negocio, pero quieren a nosotros incluir esos terrenos que tenemos ahí como parte de esos terrenos que ellos han vendido y eso no pertenece a eso. Quieren hacer un negocio turbio, porque ellos quieren incluir ahí, no quieren gente, no quieren gente y nosotros tenemos ahí más de tres años con agricultura. Y yo hago un llamado al director del CEA, si él quiere que él haya ido a oberse allá, que atienda bien lo que le están diciendo a esa gente ahí. Y si él no tempera y no nos recibe a nosotros, nosotros vamos a ir donde el presidente de la república, Luis Abinader Corona, para que tome carta en el asunto. Porque ahí hay negocio turbio y el presidente tiene que saber eso. Son más de 300 millones de pesos, oye, que se ha vendido eso ahí, con el disfraz que es una planta de reciclaje. Ahí es basura lo que van a tirar. ¡No queremos basura! Mi nombre es Alejandro Hernández. Y si quieren mañana que vayan a mi casa, porque andan persiguiendo a la gente que está hablando. Tenemos ahí solares, más de 300 personas. Y otra cosa, tenemos una vía de acceso y en tres días nos la cerraron. Nos la cerraron si ustedes quieren ahí mismo, ahí en Yacob, ustedes van ahí a verla. Donde les vamos a enseñar por dónde se entraba, que tenemos fotos ahí, y cómo tiraron una pared para que nosotros nos trabamos. Es una cuestión más diabélica. ¿Quiénes son los que están haciendo eso? ¿Quiénes son los que están haciendo eso? Ellos, ellos, no, no, no. Oye, oye, no, 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 no. Está Wilson Paniagua, el alcalde. Está, también ahí tienen, eh, eh, el de los Alcarrizo, eh, 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 el de Ican Encarnación. Ican. Y también está uno que se hace pasar, dice, como, como el funcionario del CEA, que es José Luis Valera, que fue nombrado embajador, creo que en Panamá. Ellos tienen que aclarar bien esa vaina, porque no vamos a salir de ahí, ni queremos plantas de reciclaje ahí. Aquí ven los regidores. ¡Nuestra comunidad no al Proyecto Basura! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al Proyecto Basura!